Tercer día de la serie de NUVAPRO y hoy tenemos un objetivo bastante ambicioso. Hoy vamos a decir que ni una muerte más en toda la noche, ¿vale? Y para eso necesitamos perfilar un poquito nuestra casa. Así que vamos directamente con el primer objetivo que es buscar una cama. Ahora os explico, ¿vale? Porque vosotros en los comentarios ayer... ¡Uy, socorro! ¡Jo, es de noche! ¿De noche? ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Espera! ¿Y eso mata la oveja esa que al final no resultaba ser una oveja? ¿Mata? Es que claro, eso ya... Eso es otra cosa, ¿no? Eso no tenemos ni idea de lo que es. ¡Ay, señores! Déjenme pasar, por favor, a sus casas. Ah, vale. Esta es la casa donde siempre me quedo. ¡No puedo dormir! No, empezamos bien, ¿eh? Debería haberme esperado a que se hiciera de día para empezar el vídeo, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted quién es? No quiero morir. Pero a ver, el objetivo era no morir esta noche. ¡Ah! ¿Por qué? Vale. Bueno, ¡eh! Estoy mejorando. Tengo 32 puntos, familia. Tengo 32 puntos. Me apetece saber en qué momento llego a 100 puntos, ¿sabes? A ver. ¡Ay! Pero déjeme que no tengo mis herramientas. A que le mato sin herramientas. A que le mato con el pico. Pero no se me multipliquen. Ah, está aquí. Ah, ¿llegaré? Ah, toma. Ya verás. Ah, ah. Toma. Toma. Ya verás. Ahora sí, ¿eh? Ahora, ahora sí. ¡Uy! Pero es que se me ha perdido. Ah, pues te doy con el pico. No, con el pico no. El pico no hace nada. Jope, familia. Oh, he bajado de puntuación. No. Y estos estaban aquí tranquilos, ¿eh? Ok. Es que me vais a matar todo el rato. No tiene gracia. No tiene gracia. Oiga. ¿Qué? Vale. Bueno. De acuerdo. Estas son mis cosas. Vale. Mirad. 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 Vale. Mientras espera. Ah, no. Que puedo dormir, ¿no? Sí. Ahora puedo dormir. Perfecto. Perfecto. Vale. Es que tengo que comentaros cosas. Porque gracias a Dios. Yo. Mira. Le voy a robar el pan. Sé que no se hace, ¿vale? Ya se lo repondré en otra. En otro momento de la vida. Si es que al final. Oh, que ya es de día. Claro. Joder. Si he dormido. Es obvio. Bueno. Uy. ¿Qué es eso? Ay. Ni me acerco, ¿sabes? Porque no tengo herramientas. Vale. Nuestro primer objetivo es conseguir una cama. Vale. Pero vosotros en vuestros comentarios. De ayer Marcos me dijo. ¿Por qué no le robas al aldeano la cama? Y pensé. A ver. Ético no es. Pero voy a hacerle caso. Vamos a coger la cama del aldeano. ¿Vale? Mientras yo busco una cabra. Porque no. Es que si no, no avanzaremos. Entonces. Le voy a coger al aldeano. La. La esto. ¿Cómo se llama? La mesa y todo. Lo voy a coger. La mesa no. A ver. También voy a hacer una espada. Ya está. Ya no puedo hacerme nada más. Vale. Y voy a dejar. Mira la olla. Oh. Bueno. Eso después. Primero. Es que. Claro. Lo quiero hacer todo a la vez. Y claro. Hay que concentrarse. Luego hay de este juego. Ay. Le he robado sin querer una vela. Luego se la devuelvo. Que no se me olvide. Hay que concentrarse en este juego. ¿Vale? Necesitamos. Ay. Que podría haberme hecho. Que tenía un poquito. A ver. Bueno. Aún puedo hacerme algo. Con cuatro. ¿Qué me puedo hacer? Tengo piedra. ¿Os acordáis? Que ayer al final. Eh. Conseguí piedra. Ah. Ah. Vale. Porque claro. No tengo palos. Vale. Un segundo. Vale. Ayer conseguí piedra. Vale. Espera. Que a lo mejor luego te necesito. ¡Oh! Lo puedo hacer todo. Eh. ¿Qué es lo más importante? El pico. Para mí. Eh. Y una pala también es importante. Bueno. En realidad. Ah. Pero ya no tengo nada más. De. Vale. No pasa nada. De acuerdo. Entonces. Familia bonita. Nos vamos a robarle al pobre señor que no se merece esto. La primera. Nuestra primerita cama que tendremos en nuestra casa. ¿Vale? Es importante porque es importante porque es que si no, no vamos a avanzar. Tiene razón Marco. Progreso realizado. Source of Evil. Ah. Bueno. Pues mira, nunca está de más. Vale. Encima es azul. Es preciosa. Así que nos la llevamos nosotros. Y ya se la devolveremos. Pues no creo que se enfade. Total, nunca lo veo. Nunca está aquí. Disculpe señor. Pero equitatividad. ¿Verdad? Si él no la está utilizando y yo la necesito. Yo creo que hay que ser equitativo en esta vida. ¿Verdad? Así que dicho y hecho. Cama. Podría acabarse aquí el vídeo perfectamente porque ya hemos conseguido tener una cama en una casa. Me río porque obviamente no, ¿vale? La misión es hacerla nosotros. Uy, ¿por qué no la puedo poner? ¿Qué le pasa? No la puedo poner. ¿Qué cosa más rara? ¡Ah, que no la puedo poner porque no es mía! ¿Por qué no la puedo poner? ¿Qué sucede? Algo. A ver. ¿Y fuera? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué aquí sí? ¿Y en mi casa no? No lo entiendo. Ah, estoy agachada. ¡Ajá! No la quería ir, pero bueno. Espera, pues no lo vamos a... Espérate. Es que encima tiene que ser técnica. Técnica. Ah, pues no. Vuelvo a estar agachada. A ver. No, que no la puedo poner ahí. ¿Qué? ¡Ay! Es que no puede ser. Bueno, pues la vuelvo a dejar ahí. Pues que estoy agachada. A ver. F5 no era. Para saber si estás agachado. ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué pantalones más bonitos llevas, no? Sí, gracias. Vale. Entonces. Yo no entiendo por qué fuera... Antes he podido ponerla y ahora ya no. La vamos a dejar... Vale, pues aquí, al lado del fuego. Que se caliente todo. Espera, a ver si se me va a incendiar ahora. Con la tontería. Vale. Vale. Ya tenemos una cama por si acaso pasan cosas. ¡Ah! No me digas que la he perdido. Yo esto no lo sabía. Yo esto no lo sabía. Que si cortabas esto se perdía. ¿Y cómo lo hicimos? Con palos y... A ver. ¿Cómo se hacía? ¡Joder! ¡Qué desastre! Si la hicimos de casualidad. ¿Os acordáis? Que yo no sé ni cómo se hace. ¡Joder! Yo esto no me lo esperaba. Vale. Pues no pasa nada, familia. No pasa nada. Y ya... La volveremos a hacer de casualidad otro día. Lo importante no era esto. Lo importante era la cama. Pero que estoy destrozándolo todo. Ah, no. Vale. Lo importante era la cama. Eso ya lo tenemos. Ahora... Yo mataría algo un poco. Porque me estoy muriendo de hambre. Perdone. ¡Uy! Un señor. Y ha desaparecido. Aquí había un señor. A ver si era un fantasma, familia. ¿Vosotros creéis en los fantasmas? Porque había ahí un señor. No me estoy volviendo yo loca. Había un señorito. Es mi acostador personal. Bueno... Vale. ¿Qué es esto? Carbón vegetal. Toma. Toma. ¡Uy! Pero que ya me estoy muriendo. Si es que no podré correr, ¿eh? Perdone. Te veo. Pero es que me estoy muriendo de hambre. ¿Entiendes? Sí que lo entiendes. Porque es un animal. Los animales entienden más la vida que nosotros. Vale. Entonces. Ahora que ya hemos robado una cama. Y ya tenemos asegurada nuestra... Nuestra supervivencia matinal, iba a decir. Pero no. No chill. Vamos a buscar una cabra. Joder. Es que si corro me muero de hambre enseguida. Claro. Ahora ya no he utilizado para nada la... La... ¿Cómo se llama? La hoguera. No la he utilizado para nada. Podría haber calentado todo. Ay, 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 ay. En fin. No pasa nada. Porque es nuestro tercer día. No hay que llorar. No, no hay que llorar. Porque la vida es un carnaval. Y lo importante es conseguir una cama. Oh, no. Ay, árboles bebés. Uh, que se mueven. Ah. Ah. Está lloviendo y con partículas de nieve. ¡Hala! Familia. ¡Ah! Me encanta. Me encanta la lluvia, familia. Unbelievable. Pero no me detendrá. No me detendrá la lluvia. A mí no. Si llueve salían animales. Eso quizás se me detenga un poco más. Si llueve salían bichos. ¿Dónde estás, cabrita? ¿Qué es eso? Tú no eres una cabra, ¿no? Yo paso de ti. ¿Y eso qué es? ¿El sol? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero usted qué es? Hola. ¿Qué eres? ¿Eres un pájaro? ¿Un pájaro? ¿Puedes bajar? Es que no sé qué es usted. Oh. Es que, ¿ves? Me entretengo con una mosca. Me entretengo con una mosca, familia. Se nos va a hacer de noche. Se nos va a hacer de noche. Se está cogiendo, ¿eh? Ay, empieza a hacer frío. Por favor, cabrita. ¿Hola? Otro pájaro extraño. Hay muchos pájaros de esos, ¿eh? A lo mejor solo sale... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. ¿Qué es esto? ¿Será el diamante? ¿O cuarzo? Ay, yo no entiendo nada. ¿Y por qué no hay cabras? ¿Por qué no encuentro cabras en ningún lugar? ¡Una hoguera! Ya hemos... Ay, una hoguera, una hoguera. Vamos a cocinar la comida. Toma. Toma. Ay, se hace de noche. Venga, venga, comidita. Venga, comidita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una persona? ¡Ah! ¡Ay, déjeme en paz! ¡Estoy tranquilamente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah, pociones! Ajá. ¿Cómo que? Hola, buenos días. Voy a dormir un poquito. No puedo dormir porque tengo monstruos. Vaya, por Dios. ¡Ay! Ay, perdone. Se la devuelvo, se la devuelvo. A lo mejor no hay antorchas, pero hay velas. ¿Y cómo se la puedo devolver? ¿Cómo la ha puesto usted aquí? Ay, no se la puedo devolver porque no sé. No sé ponerla en ningún lugar. Bueno, pues me la quedo. ¡Ah, no! Mira, se la dejo aquí. Le parece bien a este señor. Y esto es una poción de invisibilidad. Ajá. Un saco. No le voy a robar nada. Porque no es absolutamente necesario. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Pero por favor! ¿Desde cuándo este juego es de miedo? ¿Desde cuándo este...? ¡Ah! ¡Pero señor! ¡Yo no quiero hacer nada! Déjenme todos en paz. Es que me voy a morir. ¡Ah, mi comida! Primero. Me voy a morir de hambre, así que come. Come, hija. Come. Anda, cómo se nota cuando un buen chuletón está hecho. A ver. Son lobos. ¿Qué hace este señor con lobos aquí? Vamos. Vamos. Que en esta casa no he podido dormir. Tendré que ir a otra. Aquí tiene pinta de que haya otra casa, ¿no? Ah, pues no. ¡Ay! No. ¿Qué hago? Estoy... Estoy... ¿Qué estoy? ¿Por qué? Que me he enganchado a esta cosa. Ah, vale. Ay. Ay. A ver. Hola, un tótem. Inmortalidad. Hi, 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 hi. Ahora no me puedo morir. ¡Ah! Mira qué misión más completa. No queríamos una noche sin muerte. Toma noche sin muerte. Y que tengo... ¡Ah! Espere. Pero... ¿Y esto qué? ¿Tengo que ponérmelo aquí? ¡Eh! ¡Eh! Que estoy con el tótem. Que no me puedo morir. ¡Ah! Y no me lo puedo creer. ¡Ah! Déjeme en paz. Usted. ¡No! ¡Pero si tenía el tótem! No entiendo de qué sirve el tótem si voy a morir. ¿Ah? ¿Ah? Ah, vale. Mis cosas. Pero que me deje usted en paz, por favor. O sea... Estoy súper fallando esta misión de estar viva durante la noche. Estoy súper fallando esta misión. ¿Dónde están mis objetos? Allí. Vale. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo puedo tener el tótem de la... El tótem este de la inmortalidad? Y que no me funcione. ¿Cómo funciona el tótem? ¿Alguien lo sabe? Señor. Yo quiero ir a por mis cosas y no le importa. ¿Sabe? Es que yo estaba feliz hasta que ustedes vinieron. ¿Vale? A ver. Tótem, tótem. ¿Dónde estás? ¡Ay! La araña de los cojones. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que... Si en esta casa... No puedo dormir. Porque el señor me odia. ¿Qué es esto? Me lo voy a tomar. Me lo voy a tomar. ¿Cómo me puedo? Está vacío. Es que... Es que... ¿A qué le robo, señor? Ay, la madre que lo parió. ¿Y esto? ¿Esto asusta? Si me lo pongo esto, les asustaré. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner. A ver. En la cara. ¡Ale! ¡Uh! Señores. ¡Ah! No veo un pimiento, pero seguro que te vas de mí porque te doy miedo. ¿Has visto? ¿Has visto? Pues no te doy miedo, ¿eh? Ya lo veo. Ay, mi espada. ¡Más allá! ¡Joder! Pero es que a ver cómo voy a convertirme en una noob. Si no me dejan vivir. Es que cada vez tengo menos puntuación, ¿eh? A ver si se hace de día ya. Escúcheme. ¿Tiene usted algo? ¿Qué es esto? ¿Tiene usted algo para que yo pueda conseguir mis cosas e irme? ¡Ah, que le mato! ¡Ah, que usted encima es un brujo, ¿no? Pues le voy a robar la cosa esta de la invisibilidad. ¿Me entiende? Sí. ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Y a usted no me ve y yo le mato. Usted no me ve y yo le mato. Usted no me ve. Y yo... ¿Sabe? Yo... ¡Muero! He malgastado la poción. ¡Uh! ¡Cero puntos! ¡Eh! Pero aún tengo la... Bueno, tengo el frasco. Vale, me piro. Déjeme en paz. Ya lo he intentado. Ya veo que no funciona. De acuerdo. Al menos está siendo muy entretenida. Vale. ¿Usted? ¿Usted? Es que no lo voy a conseguir. Creo que lo más importante será no caer en la mierda esa y coger mis cosas. No puedo, no... ¡Ah! ¡Me cago en todo! A ver... ¿Dónde tengo? No tengo nada. ¿Por qué? ¡Que se haga de día ya, por favor! Era una misión súper fácil. Era una misión muy fácil. Era una misión demasiado fácil. Vale. Debería haberme tomado la poción de la invisibilidad. Es que ahí están. Es que estoy por dejar ahí mis cosas e irme. ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. 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 Y de hecho, ¿mi casa qué? Que no sabemos ni dónde está, ¿no? ¡Es que quiero mis cosas! ¡Las quiero! Todo es por culpa de las cosas estas que tienen... Vale, a ver. Me he vuelto a enganchar. Quítate la calabaza esta que no le asusta a nadie y a ti no, tú no ves un pimientillo. Mire, señor, ya volveré a por mis cosas. Ya volveré. Esto es una cabra de verdad. Esto es una cabra de verdad. Creo que es una cabra. Es que la necesito para hacerme una casa. ¿Era una cabra o no era una cabra? Es que por avariciosa, ¿eh? Pero que esto no se muere, ¿eh? Ni a la de tres. ¡Qué agobio! Bueno, pero si es una cabra, yo voy a por ella. Y ya está. Y ya está. Y ahora se está haciendo de día. Toda esta gente se va a morir. Vale, vámonos. ¡Uy, uy! Pero por favor, déjeme en paz. ¿En serio? ¿Qué? Yo esto lo tengo puesto en fácil. ¿Por qué no paran de hacerme de todo? ¡Ay! ¡Qué pesado eres, hijo! Que huyo de ti. A ver si se hace de día y te quemas. ¿Pero por qué la música de Harry Potter? ¿Pero por qué la música de Harry Potter? ¡Ay, qué pesadilla! Sí. Es cuando me acerco a los zombies. O a la casa esa. ¡Ay, lo que me faltaba a mí! ¡Ay, a ver si... ¿No se queman estos zombies? ¿Estos zombies no se queman? Quítate la cabravaza que no ves un pimiento. ¡Ay! ¡Corre! Que no se queman, ¿eh? Son inmortales, ¿eh? A ver si tienen el totem ellos. ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Fuera! 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 ¡Pero no se queman! ¿Por qué no se queman? ¿Por qué está lloviendo? Mira. ¿Sabes qué? Entre la musiquilla y su madre que le parió. Mira, seguro que no tenía nada importante. Me voy a mi casa. A descansar un poco. Que me están poniendo... Entre la música. Y esos zombies topesados me están volviendo loca. ¡Ay! Es que menos mal que existe el pirulí este. ¡Ay! Menos mal que existe el pirulí. Y en base al pirulí puedo saber dónde está mi casa. Porque si, ¿no? ¡Ay! La madre que parió a estos pedazos. Hola, señores mamuts. Mira, ni le cuento el día que llevamos hoy, señores mamuts. Ni le cuento el día que llevamos hoy. Podríamos ponerle un nombre al mamut. Ya me iréis vosotros por comentarios qué nombre le podemos poner al mamut. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Quiero dormir aquí. A ver. Más bolas. Yo tendré que tener una de esto de bolas. Carbón, que yo no lo quiero para nada. Entonces, no tengo absolutamente nada. ¡No tengo absolutamente nada! Está siendo un poco misión. In the fracassation. Vale. Importante. Creo que ha llegado la hora. De que nos hagamos otra vez una hoguera. Ya no sé ni por dónde tirar, familia. Estoy un poco perdida. A ver. Qué apasionante que al lado de mi casa haya un árbol que sea un viejete. Un árbol viejete, ¿sabes? Es que me fascina. Vale. El viejo árbol. ¡Ah! A ti ya te había roto, pero no te has destruido del todo. Porque aún queda. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, familia? ¿Y no puedo como picar desde ahí arriba? No. ¿Y subirme aquí? No. ¿No puedo subirme a ningún lugar? Jope. Familia, lo siento. Soy manca. Soy manca de espíritu. Soy manquísima de espíritu. Vale. A ver. ¿Qué es por mis cojones? ¿Qué quiero hacer? Madera. Necesito madera para hacerme cosas nuevas. Espadas, ¿no? Joder. Vale. Encima me lo pongo aquí. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. Y entonces aquí el árbol ese que había por aquí está. Lo tengo. Vamos a plantarlo. Y así cuando queramos lo tenemos aquí otra vez. Vale. ¡Vámonos! ¿Tenemos suficiente para hacer algo? Ya veremos. ¡Ay! Dios mío. Un poquito de relax nunca va mal, ¿eh? Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Con bambú puedo hacer palos? Ah. No lo sabía. Vale. Ahora. Necesito un poco de esto. ¿Y qué quería hacer? Es que no recuerdo. Bueno. De momento me voy a hacer una espada por si me matan los zombies. Y... ¿Y qué más? Y una pala. Yo qué sé. Y ahora vamos por favor. Vamos por favor. A... 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 A por arañas. Digo yo. Vale. ¿A por arañas? No. ¿Por qué he dicho arañas? A por cabras. A ver si las... ¡Ay! ¿Dónde estaban? Al lado de... Al lado del señor ese. ¿Y dónde era? Si el pirulí estaba enfrente eso significa que está por allí. Y vamos bien. Y vamos bien. ¡Aquí, aquí! Eso debe de ser una cabra. Vamos a por la cabra. ¡Oh, por favor! Dime que eres una cabra. Dime que eres una cabra, tío. No tienes ninguna pinta de cabra. ¿No eres una cabra? ¿Y qué cojones eres? Si no eres una cabra ¿Para qué te necesito con esa lengua extraña? Sí, encima tú hazme burla. Es lo que me faltaba. Pero si hay monstruos de estos extraños quizá pueda haber cabras por aquí. Y los hemos descartado muy pronto. Hola, conejito. ¿Tú sabes dónde hay cabras, conejito? Estábamos en busca de mis cosas, ¿verdad? Pues se ha confi... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, son mis cosas! Son mis cosas. Son mis cosas. Vale. Adiós. Vosotras no me servís de nada. Vale. Vale. Ya tengo mis cosas. Y ahora... Ahora necesito cabras, ¿no? ¿Necesito cabras? Es que ojalá fueras una cabra. Bueno, ya que estás te mato a ti. Lo siento, te veo. Pero ¿por qué hay tanta cabra que no es cabra? ¿Por qué hay tanta cabra de esta? Pero no hay cabras, cabras. Venga, va. Yo confío. Yo confío. Cabritas. ¡Eso es una cabra, eso es una cabra! ¡Eso es una cabra como yo me llamo! ¡Ester Blesa Martínez! Vale. Os he dicho toda mi identidad. Con el número de teléfono, no sé qué, no sé qué. Ven aquí, ven aquí. Lo siento, pero te necesitaba. Y necesito a dos hermanas. Una hermana tuya más. Una hermana y ya tengo una casa. Una cama. Llama a tus hermanas. Ah, no. ¿Que no puedes? Vale, si estaba por ahí es que tiene que haber más. ¿Por dónde la he encontrado? Si estaba por aquí es que tiene que haber más. Vamos allá. Te encontraré. ¡Cabrita! ¿Qué sonido te estaba haciendo? Seguro que la ha traído. ¡Cabrita! 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 No voy a saber volver. ¡Oh! Uy, ¿qué está pasando? Ah, vale. Nueva receta. ¿Qué? ¡Un burro! ¡Un burro! Pero he oído que alguien se burlaba de mí. ¿Qué era eso? ¡No! Vale. A ti te mato también. Sí. Vale. Mira, nuevas recetas. Es que somos unos proplayers, ¿eh? Es nuestro tercer día y somos unos proplayers. A ver. ¿Dónde deben de estar cerca las cabras? Deben de estar cerca. ¡Ay! ¡Que me muero de hambre! Y aún así me muero más. Es que... tendré valor. Vale. Ahora ya sí. Cabrita. Cabrita. ¡Cabrita! ¡Un pollita, tío! Bueno, pero no voy a poner a matar. Porque a ver si voy a... ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Eh! Con la... con la... ¡Eh! Mira que está a punto de morir esta espada, ¿eh? Está a punto de morir. Vamos allá. ¡Uy! ¿Dónde se va? No te vayas. No te vayas, cabrita. Cabrita. ¡Lo siento! ¡Te quiero! ¡Es que vas a conseguir que yo tenga una cama! Y tú también conmigo. Toma. ¡Vámonos! ¡Corre que se hace de noche! Y me pillará aquí y sin... y sin espada. ¡Hola! Ah, quizá... Vale. Nunca sabemos si necesitaremos setillas. A ver si está el nomito. Daniel el gnomo por aquí. ¡Ay, ay, ay! No empieces a hacer sonidos raros. ¡Ay, ay, ay! Vale. Eso es una chimenea. La chimenea del tío ese cabrón. Que ya vendré con mi revancha. En algún capítulo vendré a cobrarme lo que me hiciste. ¡Adiós, pájaros voladores! En otro capítulo descubriré qué cojones sois. ¡El pirulí está allí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no llego, familia! ¡Que no llego! Espérate, voy a poner esto. Así, pase lo que pase. ¡Venga, venga! ¡Que el pirulí está por ahí! A ver, ¿dónde está mi casa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya veo! ¿Pero por qué camino tan lento? ¿Qué está pasando ahora? Ah, porque estoy en la nieve. ¡Cachis! ¡Namás, salá! ¿Sí? ¡Ay! ¿En serio es porque estoy en la nieve? ¿No puedo correr o es porque estoy agachada o qué pasa? ¡Vamos, corre, hija, corre! ¿A que me quedo en esta casa y no llego a la mía? ¡Ah, no! Está ahí la mía. Venga, que yo puedo. Venga, que yo puedo. Venga, que yo puedo. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! 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 ¡Ah, creo que estoy llegando tarde! ¡Uy! Que me la dejo abierta, tendré valor. ¡Vale! ¡Familia bonita! ¡Vale! Dicho esto, ya tenemos nuestra querida lana. Ahora lo que nos faltará es... A ver... Con... Vamos a ver si hoy sabemos hacer antorchas. ¿Qué me dijeron en el directo? Que las antorchas no se hacían como yo las hacía. ¿Os acordáis que yo hice palo, palo, huya? Y no salía nada. Pues así no se hace. Se quita un palo y se pone aquí la huya. ¡Yujú! ¡We got it! ¡We got it! ¡Yeah! Y otra más. ¡Toma! Y aquí... ¡Familia! Es que no me lo puedo creer que lo estemos consiguiendo casi todo, ¿no? ¡Lo hemos conseguido todo! No me lo puedo creer. Es muy fuerte. Es muy apasionante. Ya tenemos. Aquí no van a venir. ¡Ay, espera! Primero vamos a dormir. No puedo dormir porque hay monstruos cerca. ¡Ay! Pues espérate un segundo. Porque aquí tampoco puedes venir. Porque no te dejo. En mi casa. Aquí no puedes venir. ¿Entiendes? En mi casa. Si quieres venir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Escúchame! ¡Fuera de mi casa! ¡En mi casa! ¡Mierda! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vale! ¡Vale! No, es obvio. ¡Vale! Bueno, pues mientras tú vas debatiéndote entre la vida y la muerte. ¿Yo qué quería hacer? ¡Una...! ¡Ay, que no tengo! ¡Ay, que no voy a tener yo ahora! ¡Ay, sí! ¡Qué susto! Digo, que no tengo para hacerme una cama real. ¿Tengo para hacerme una cama real? ¿Por qué no me puedo hacer una cama real? ¿Y cómo se hacía una cama? ¿Así? 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 ¡Ah, no! A lo mejor lo tengo que transformar. A ver. Así. Así. Y así. Y ahora la lana. ¡Ay! Ven aquí. Así. 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 Y así. Así. Y así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestra primera cama! ¡Ah! Está muy bonita porque es azul. Pero bueno, le decimos adiós. Adiós con el corazón. Y vamos a poner nuestra preciosidad. Y ya que estamos, vamos a ver si la podemos poner así. Pues no. Pues tampoco. Así. ¡Qué bonita familia. ¡Qué bonita familia! ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo creer, familia. ¡Antorchas y cama! No me lo puedo creer, familia. ¡Antorchas y cama! Creo que objetivo cumplidísimo. A ver. Ah, me faltan los primeros alimentos. Pero ya está. ¡Antorchas y cama! ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! Es que estoy súper emocionada. Pues familia. Aquí se acaba. Me da miedo enfrentarme al monstruo. Ha sido un poco... A ver. Mucho más largo que otros días, eh. Lo siento. Eh... Prometo intentar agilizar la cosa. Pero claro, es que yo me estoy convirtiendo en una pro player, eh. Perdona. ¿Quién tiene una cama? Perdona. ¿Quién tiene antorchas en su casa? Y yo. Bueno, gracias a vosotros que me dijisteis cómo hacerlo ayer en el directo. Y gracias a Marco también. Porque también me escribió cómo conseguir... Cómo conseguir... Bueno, que le robara. ¡Ajá! Al pobre aldeano. Pero mira, así... En realidad, no he dormido nunca en la cama del aldeano, ¿no? Pero bueno. Lo he intentado. Ay, familia, estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea mañana. Y... Y nada. Comentadme qué os ha parecido la experiencia. Ha sido un viaje, eh. Un viaje. Cada día más pro player. Mira qué bonito para despedirnos. Un besito. Que se hiciera de día para empezar el vídeo, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted quién es? No quiero morir. Pero a ver, el objetivo era no morir esta noche. ¡Ah! Para incendiar ahora. Por la tontería. Vale. Vale. No me digas que la he perdido. Yo esto no lo sabía. Yo esto no lo sabía. Que si cortabas esto se perdía. Yo mataría algo un poco. Porque me estoy muriendo de hambre. Uy, un señor. Y ha desaparecido. Aquí había un señor. A ver si era un fantasma, familia. ¿Vosotros creéis el fantasma? Porque había ahí un señor. Está lloviendo y con partículas de nieve. ¡Hala! Familia. Me encanta. Me encanta la lluvia, familia. ¿Y eso qué es el sol? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero usted qué es? Hola. ¿Qué eres? ¿Eres un pájaro? De acuerdo. ¡Ah! ¡Pero por favor! Déjame con este juego de miedo. Déjame con este... ¡Ah! ¡Pero señor, yo no quiero hacer nada! Déjenme todos en paz. A ver. Hola, autónomo. Inmortalidad. ¡Ah, no me puedo morir! ¡Ah! Mira qué visión más completa. ¿No queríamos una noche sin muerte? ¡Toma noche sin muerte! ¡Ah! ¡Espere! ¿Y esto que te voy a poner por aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que soy con el otro que no me puedo morir! ¡Ah! ¡Y no me puedo creer! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Usted! ¡No! ¡Pero si quería el total! Esto asusta. Si me lo pongo esto, les asustaré. Me lo voy a poner. A ver. En la cara. ¡Ale! ¡Uh! Señores. ¡Ah! No veo un pimiento, pero seguro que te vas de mí porque te doy miedo. ¿Has visto? ¿Has visto? Pues no te doy miedo, eh. Me lo veo. ¡Mi espalda! ¡Vámonos allá! ¡Joder! ¿Pero por qué la música de Harry Potter? ¡Aquí, aquí! Eso debe de ser una cabra. ¡Vamos a por la cabra! ¡Oh, por favor! Dime que eres una cabra. Dime que eres una cabra, tío. No tienes ninguna pinta de cabra. ¿No eres una cabra? ¡Cabritas! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es una cabra! ¡Eso es una cabra! ¡Como yo me llamo! ¡Esperble Samartínez! ¡Ale! ¡Te os he dicho toda mi mentira! ¡Con el número de teléfono! ¡No se quiere! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh, eh! A ver si voy a... ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Eh! Con la... ¡Eh! Mira que está a punto de morir esta espada, eh. Está a punto de morir. Vamos allá. ¡Uy! ¿Dónde se va? No te vayas. ¡No te vayas, cabrita! ¡Ahorita! ¡Lo siento, te quiero! Pues así no se hace. Se quita un palo y se pone aquí la olla. ¡Yujú! ¡Woo! 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 ¡Yeah! Y otra más. ¡Toma! Y aquí, familia... Es que no me lo puedo creer que lo estemos consiguiendo casi todo, ¿no? ¡Lo hemos conseguido todo! No me lo puedo creer. Es muy fuerte. Es muy apasionante. Ya tenemos. Aquí no van a venir. Y así, así y así. ¡Ah! ¡Nuestra primera cama! Está muy bonita porque es azul. Pero bueno, le decimos adiós. Adiós con el corazón. Y vamos a poner nuestra preciosidad. Y ya que estamos, vamos a ver si la podemos poner así. Pues no. Pues tampoco. Así. ¡Qué bonita, familia! ¡No me lo puedo creer, familia! ¡Antonio, si cama! ¡No me lo puedo creer, familia!